hola hola que tal amigos bienvenidos en esta ocasión nos encontramos en la feria de la salchucha en el hutla de la salchicha en el hutla de crespo amigos bienvenidos miren este lado estábamos disfrutando de un rico tejate y bueno pues ahí saludenos coméntenos de dónde saludan si ya conocían este lugar o bueno pues si son ustedes originarios de esta comunidad de este distrito de hutla de crespo perteneciente a los valles centrales de oaxaca amigos bienvenidos allá mándenos sus comentarios también de dónde nos saludan y bueno pues no olviden no olviden dejarnos sus opiniones aquí debajo de los comentarios bienvenidos de este lado aún sigue llegando la gente está bastante bastante repleto en este día aquí lo que es frente frente a lo que es el palacio municipal de hutla de crespo oaxaca y bueno pues como pueden ver es a orillas de lo que es el parque de aquí de hutla de crespo donde ya saben que los días jueves se realiza el día de tianguis a ver adelante joven y bueno pues todo este lado están los puestos a orillas de lo que es ahorita más tarde van a estar algunos grupos también amenazando ahí habrá que nos acompañen en esta transmisión bienvenidos a orillas La chicha es de su cuerpo. Y de este lado toda la gente disfrutándose de sus tostadas, de la salchicha de juteca. Incluso de este lado las nieves, las aguas elaboradas aquí en este distrito de Oaxaca, en el Juta de Crespo. Miren, de este lado yo pensé que era chorizo y es la salchicha de juteca, amigos. ¡Bienvenidos! ¿A poco no se les antoja una rica tostada? Bien deliciosa. Ahorita vamos a probarla, no hemos probado, pero bueno, se ve que la gente está disfrutando de sus tostaditas de salchicha de juteca. Allá para todos los amigos que nos invitaron a este bello municipio de Oaxaca, allá, desde los mensajitos a la página. Muchas, muchas gracias, bienvenidos. Y bueno, pues los invito a que sigan la página llamada El Tío Oaxaqueño. Así aparece la página para que la busquen y bueno, pues la puedan seguir o seguirnos desde... Y bueno, pues en estos momentos apenas se va abarrotando, ya que apenas empieza la llegada de la gente. Miren, de este lado, como pueden ver, están en celebración, allá en la iglesia de Jutla de Crespo, miren. De este lado les vamos a mostrar los puestos que están dentro de lo que es el corredor municipal de aquí de Jutla de Crespo, Oaxaca. Miren, si no conocían la iglesia de Jutla de Crespo, aquí está el templo católico, aquí lo pueden observar. Y bueno, pues como pueden ver, todo acá de este lado están los juegos mecánicos, hay diferentes atracciones. Y de este lado está la comida, aquí en el corredor municipal. Jutla... Jutla de Crespo, Crespo... Crespo... Jutla de Crespo, Crespo... Jutla... Crespo, Crespo... Crespo, Crespo, Crespo... A los f 넘aladas, Ruanvas, Los guardadas por la zona... Crespo, frebanhausbra el arranca... El juguete de la mayor... La precedente a Jutla, B Yesu de este lado como pueden ver hasta el tejate miren de este lado acabamos de disfrutar un rico tejate aquí en este municipio de este lado los dulces regionales elaborados una gran variedad una gran variedad de dulces regionales ¡Vámonos! ¡Ahí está! ¡Es tuyo! ¡Es tuyo! ¡Es tuyo! ¡Es agua deliciosa! ¡Batrón! ¡Batrón! ¡Es el hombre de las parabrisas! ¡Eso! Miren amigos aquí como pueden ver esta es la salchicha de juteca saludos allá para Gustavo Vázquez bienvenido bienvenido a esta transmisión allá para el amigo Gustavo Vázquez ahí está la salchicha de juteca allá para Gustavo Vázquez para todos los amigos para Lucio Pavón también que se encuentra en este en vivo hace rato lo metimos en San Pedro Apóstol allá para todos los amigos que van comentando bienvenidos miren aquí está la salchicha las suaves de juteca elasında y Dice allá Silvano Torres García, dice, es la feria, la feria de la salchicha ejudeca, aquí en Ejutla de Crespo, Oaxaca. Saludos, saludos allá para el amigo Silvano Torres García, bienvenido. Saludos, saludos allá. 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 Gracias por ver el video. Y bueno pues amigos, así sigue aquí el centro del municipio de Jutla de Crespo, Oaxaca, ahora abarrotándose de gente. Y bueno pues más tarde les dejamos otros videos, allá para que puedan checar, puedan disfrutar de estos videos. Y bueno pues también conocer acerca de en qué fecha, cómo es, qué significa y bueno pues cuándo nació esta tradición. Bienvenidos, más tarde les dejo un video explicándoles eso. Excelente tarde. Nos vemos más tarde. Saludos, bienvenidos.